... Liderezas de Ayacucho, Apurímac y Huancabelica participaron el pasado 17 de octubre en la audiencia pública Aportes para el diálogo político intercultural desde la perspectiva de las mujeres quechuas andinas, organizada por el Movimiento Manuela Ramos y el despacho de la congresista Verónica Mendoza. ¡Uy! ¡Bien, eso ha sido todo por hoy! Liderezas de Ayacucho, Apurímac y Huancabelica, Apurímac y Huancabelica, Apurímac y Huancabelica, Apurímac y Huancabelica. ¡Suscríbete! 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 El trabajo desarrollado por las mujeres quechua hablantes comprendió los conceptos como derechos, deberes, justicia, violencia contra la mujer, discriminación, autoridad, institución pública, participación política, género, democracia y diálogo intercultural. En la audiencia también participaron lideresas bolivianas que compartieron sus experiencias en la gestión de los subproyectos de democracia intercultural. También participó en la jornada el senador de Bolivia, Adolfo Mendoza, presidente de la brigada parlamentaria Cochabamba, quien resaltó el papel de las mujeres que han sido parte de este trabajo, así como la relevancia del aporte de los mismos que serán considerados en su trabajo legislativo. Estos conceptos deberán traducirse en la discusión de las leyes bolivianas y en el caso específico nuestro, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la discusión del régimen electoral, donde se establecen los principios que guían a la democracia intercultural. La congresista Verónica Mendoza resaltó que es necesario el desarrollo de herramientas interculturales por parte de las instituciones del Estado para un efectivo trabajo de empoderamiento ciudadano de las mujeres y la vigencia de los derechos para las personas que no tienen el castellano como lengua materna. Es importante porque no se ha tratado de una simple traducción que pudiera haber hecho un experto, por ejemplo, un lingüista, sino de un trabajo de los propios actores, en este caso mujeres y mujeres quechuas, que van a redundar en el empoderamiento de las mismas y en la promoción de su participación plena en la vida social y política de nuestro país. Creo que el trabajo que han hecho ustedes, como muchos esfuerzos han señalado, va a contribuir en ese sentido. Estos criterios, estos conceptos y estas palabras que ustedes nos han transmitido el día de hoy porque efectivamente pues por una simita, en este caso, y los demandas son en el que no han dicho el día de hoy, como los que ustedes nos han transmitido a la violencia de los niños, y como los que sube la violencia de los niños, como los que sube la violencia de los niños y que sube la violencia de los niños. Pues bueno, no no es establecer el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.